Masterchef 10 ha comenzado a andar en un primer programa donde nos ha servido para ir conociendo un poco a los participantes, como por ejemplo a Pablo, que detrás de su pasión por la cocina ha querido contar los problemas que tuvo en un pasado muy duro por sus adiciones y su trabajo en el porno. Al escuchar lo que estaba contando Pablo, Pepe Rodríguez le animó, cuando estás en el infierno no te queda otra que salir de él, comentaba, conozco mucho este tema y tiene mucho mérito, algo con lo que ha hecho referencia a su relación con las drogas, que no es otra que la de haber ayudado desde una asociación a quienes sufren estas adicciones a salir de ellas. Pablo se ganó la confianza del jurado, entrando al programa, te vas a comer el mundo y quiero que te lo comas con nosotros, le ha dicho Pepe para darle la noticia de que será participante oficial de la décima temporada de Masterchef. Dime en comentarios qué piensas de las palabras de Pablo y lo que contó Pepe, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.